Hola, yo soy Erika Buenfil, interpreto a Andrea en Te doy la vida. ¿Hijo? Mi abuela. Mi vida, ¿cómo estás? ¿eh? ¿Por qué no te ha levantado, corazón? Me siento muy cansada. ¿Y tu mami? ¿A dónde fue? No sé, pero me dijo que no se ha tardado. Soy la mamá de tres bellas hijas, estoy casada con Omar Fierro, aparentemente con el personaje de Horacio, aparentemente en un matrimonio muy feliz y de pronto todo se desmorona y entonces soy una mujer muy inútil, muy pretenciosa, una mujer muy clasista y de pronto no puedo creer lo que le está pasando. Y entonces empieza como a perderse, ¿qué voy a hacer sin nada? Y en venganza empieza a tomar muchas malas decisiones y muchos errores. Entonces de pronto puede ser mala, de pronto puede ser como muy divertida, de repente puede ser muy tonta, hueca, completamente hueca y muy, muy interesada. Hay muchas historias alrededor de la historia protagónica, que es los personajes de José Rón y de... ¡ay ves, me fue el nombre! De Eva Sedeño. Lo que pasa es que quería acordarme los personajes son Pedro y Elena y bueno, es una historia de amor divina, es el rescate de una vida porque el niño está enfermo y entonces cómo se van dando las cosas. Dos historias, los mecánicos, los ricos, los pobres, bueno, está llena, está aderezada de muchísimas cosas y seguramente se van a entretener y cada personaje tiene algo que ver y por ahí a lo mejor se identifican con uno que otro.